Siempre me dijeron que era extraño, algo distinto a los demás Era un soñador desesperado, que mis deseos ni le alcanzan Todas las veces que la amaron, tal vez un poco, solo tuve la rima Si tu serás y como Messiah, tengo alegría Que te viva lo que tú quieres, lo que descrides es lo que quieres Y lo que importa, lo que te viva, viva tu vida Ni llorar no lo creías, ya somos tantos que te abrigan Y vamos a irnos a las paredes y así tú eres Si supiera toda la gente que hoy son ríos Y vamos a irnos a las paredes y así tú eres Y vamos a irnos a las paredes y así tú eres Y vamos a irnos a las paredes y así tú eres Y vamos a irnos a las paredes y así tú eres ¡Seguimos perdiendo la cabeza!